Yo te quiero en libertad, yo te quiero combativa, yo te quiero equitativa, yo te quiero en la verdad, yo te quiero aquí cercana, yo te quiero en igualdad, yo te quiero siempre humana, yo te quiero en nuestra lucha, yo te quiero cuando escuchas, yo te quiero como hermana, yo te quiero reflexiva, yo te quiero empoderada, yo te quiero revelada, yo te quiero persuasiva, yo te quiero inquisitiva, yo te quiero consecuente, Yo te quiero muy presente, yo te quiero siempre, Cauta. Yo te quiero en nuestra causa. Yo te quiero así, valiente. Caramba, el día 8 de marzo, Caramba y algo se sintió en las calles, Caramba y algo se sintió en las calles, Caramba porque van marchando unidas, Caramba ya no hay nada que en las calles. Caramba, el día 8 de marzo, hoy caminan las niñas, Caramba las profesoras, obreras y otras todas, Caramba trabajadoras. Hoy caminan las niñas, Caramba las profesoras, trabajadoras y Caramba quien lo diría, que la mujer chilena, Caramba despertaría, que muera el patriarcado, Caramba ya en todos lados. Allá va comence, comencemos con las letras, allá va con ciencia, con ciencia y con geometría. Allá va con ciencia, con ciencia y con geometría. Allá va lenguas y lenguas y historia, palabras. Allá va artes y artes y tecnología. Allá va comence, comencemos con las letras, docentes y estudiantes, allá va buen desafío. No importa el frío, sí, allá va como jugando, las niñas, niños, niñas, allá va, se van forjando. Aprendiendo y cantando, allá va, vamos soñando. Garamba, creemos la juventud. Garamba, sus vidasặt florecen. Caramba, sus vidas ver florecer Caramba, impregnada en gratitud Caramba, porque ella te vio crecer Caramba, queremos la juventud El reflejo de tantos Caramba, toda la herencia Le dejaron sus cantos Caramba, en la conciencia El reflejo de tantos Caramba, toda la herencia En la conciencia, sí Caramba, siguen cantando La historia de los pueblos Caramba, vamos gritando Porjando con tendencia Caramba, con esperanza Queremos dar las gracias por la invitación a celebrar el Día Nacional de la Música Nosotras somos la colectiva Musay Somos un grupo de mujeres feministas que se ha reunido para crear Para entregar a través de la música una palabra La energía positiva que nos une como mujeres Acá vemos mujeres de distintas edades Así que pueden observar que de niñas hasta personas mayores Hoy día no están todas Queremos también invitar a todas las mujeres que quieran ser parte de esta colectiva Que lo hagan o de otros espacios también De espacios de reunión y de encuentro de mujeres Hoy día hemos escuchado estos temas que son creación colectiva en algunos casos Las cuecas También hay creaciones que son de Carolina Carmona En el caso de una de las cuecas que escuchamos Y a continuación vamos a escuchar un tema que se llama Desde el corazón, que es de mi autoría Y que dice relación con una situación personal Pero que también reúne Aquello que nos ocurre a las mujeres de manera colectiva Hoy la lucha sigue Con más fuerza, con más rabia Nos quieren engañar, nos quieren confundir Nos quieren calladas, sin sonidos, sin palabras Yo quiero libertad para decidir Quiero que la justicia llegue a tiempo No cuando tu cuerpo deje de existir Hoy en las calles se conjuró Un clamor salvaje que exige realidades No queremos migajas, no queremos mentiras Nuestro grito es desde el corazón Quiero verte libre y empoderada Quiero abrazarte, sentir que estás aquí Que toda tu fuerza se traspase a mi canto Y que tu recuerdo viva en mi voz Quiero gritar al cielo y alcanzarte en las estrellas Tomarte en mis manos, te quiero vivir aquí Hoy en las calles se conjuró Un clamor salvaje que exige realidades No queremos migajas No queremos migajas, no queremos mentiras Nuestro grito es desde el corazón Hoy es el pueblo que se levantó Hasta que la dignidad se haga costumbre Hoy en las calles se levantó Hoy en las calles se despertó Un chile cansado que exige Hoy en las calles se conjuró Un clamor salvaje que exige un amor salvaje Un clamor salvaje que exige realidades No queremos migajas, no queremos mentiras Nuestro grito es desde el corazón Hoy es el pueblo que se levantó Hasta que la dignidad se haga costumbre Hoy en las calles se despertó Un chile cansado que exige un amor salvaje Hoy en las calles se despertó Un clamor salvaje que exige realidades Hoy en las calles seópate Hoy en las calles se despertó Hoy en las calles se despertó Hoy es el pueblo que se levantó Hasta que la vida se hagamos lloré Hoy en las calles se despertó Mucho de cansado que sí Muchas gracias, con ustedes presento hoy día Musay